Pedro, gracias por la invitación, para, vamos a verle con mucho gusto, no se apague el alumbrense. Música Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. Música La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Música La pena que me hace ganas, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear. Música Que no se apague el alumbren, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Música Música La recuerdo con delirio, y me rio del martirio, al no poder conseguirla. Música Música Que no se apague el alumbren, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Música Música